Para servir a Costa Rica y el mundo, transmite Radio Mundial Adventista, La Diferente, en la banda de 31 metros, en la frecuencia de 9725, al servicio de Dios y de la patria. Costa Rica transmite, T-I-A-S-D, Radio Mundial Nacional, una estación con estilo propio. Este es un diamante en su día, Radio Mundial Adventista.